Y en esta oportunidad Miami Break News se vino a compartir un momento muy especial junto a Lesca Genesis porque justamente en la ciudad de Miami hace el lanzamiento oficial de su perfume Mala. Y por supuesto debo iniciar preguntándote cómo te sientes con este lanzamiento y que me respondas a la vez por qué Mala, porque tiene un nombre bien particular, ¿no? Me siento muy feliz porque al fin nació mi bebé. Mala se fue construyendo a través del dolor. Ella descubrió la fuerza que había dentro de ella y se convirtió en Mala. ¿Por qué Mala? Mala porque no respondió a las críticas, porque no escuchó a todos. Mala porque dijo stop. Mala porque descubrió de lo que ella estaba hecha. Mala porque ella sabe su valor y camina con un corazón inquebrantable, fuerte. Pero Mala es amable y Mala sonríe. Mala, más que un perfume, es una historia y es una casa de perfumes. Por ahora, Mala tiene dos opciones, que es este, se llama Black Heart, que representa la fuerza. Este perfume es muy seductor. Tiene feromonas femeninas. Este es el Diamond Heart. Esta diferencia del otro tiene feromonas sociales. ¿A qué viene después de Mala, Aleska? Mira, hay alguien. Cuando pensé, o cuando el mundo pensó que yo me estaba destruyendo, y yo pensé que me estaba rompiendo, hubo alguien que me ayudó a fortalecer mi corazón y a brillar. Entonces, ese alguien, luego Mala, la historia de Mala continúa. Es lo único que les voy a decir.